Justamente la apertura de hoy, que nunca pretende ser un editorial, lo aclaro, sino simplemente es cómo vengo ese día. A veces hablo de una rata en la parra, hoy hablé de redes sociales. La verdad es que no lo preparo mucho, sale. Algunas cosas quizás del día anterior las tenía en la cabeza, como lo que me pasó hoy, o por lo menos el descargo y la catarsis que hice hoy, pero después algunas otras dan vueltas. Y uno de los temas que me llevó a hablar de redes sociales siempre es, obviamente, este enfrentamiento político por cualquier cosa. O sea, puede ser una banana o una vereda. Pero ahora, otro de los motivos del enfrentamiento de gente que para mí de política entiende muy poco es la escapada del grupo de Lima, que hizo el gobierno argentino, que es algo que si no tuviéramos a nuestra secretaria de actualidad, a Yelen Verdiñas, no sabríamos bien cómo interpretar. Yo le soy extremadamente sincero. Entre la vorágine diaria de pañales, información, música y viajes a la radio, hay cosas que se me pierden. Y me parece que ciertas cosas que tienen que ver con la política y la economía, más que nada a nivel regional, necesitan como un nivel de análisis un poco más detallado que yo a día de hoy no solamente no tengo, sino no puedo tener porque no tuve el tiempo de meterme. Pero es mi país, me interesa saber, y por eso la tenemos ahora en comunicación a nuestra secretaria ejecutiva de actualidad y temas diversos, la señorita Ayer en Verdiñas. ¿Cómo andás, Ayer? ¿Qué decís? Más o menos ando, Daniel. ¿Qué pasó? No podés poner esas canciones a las 4.02 y pretender que yo pueda seguir mi día lejos de la cama y sin querer morir. Pero para, a ver, igual no confundamos siempre melancolía con depresión, ¿eh? Era melancolía pura y extrema. Igual es un límite muy fino, pero prefiero que me digas que te quedarías así. Yo haría lo mismo, Ayer, la verdad que si pudiéramos los dos, cada uno obviamente en su lugar, estar tapaditos hasta acá y no salir a la calle, uno lo haría. Por eso pensé hoy qué lindo día para los home officers, ¿no? De quedarse en casita. Bueno, viste que la pandemia tiene muchas cosas, el 99,5% son malísimas, pero algunas, en algunos momentos decís, bueno, esto no está tan mal, así que hoy no está tan mal quedarse en casa, los que estamos afuera trabajando, lo pondríamos en valor. Sí, hoy estaría en la balanza. Pero necesitamos, Ayer, que nos expliques un poco por qué hay gente que, no sé si escuchaste lo que dije al comienzo, medio encarajinado con redes sociales, la verdad, creo que ya el Twitter es un lugar muy oscuro, muy violento, muy ofensivo, muy agresivo, no le saco nada que me enriquezca. Antes sí, alguna frase, digo, bien pensada, cierta inteligencia, hoy me cuesta un montón, por eso decía, no encuentro yo muchos motivos para continuar. Y uno de los temas que vi ayer, más allá de cosas que me daban escozor, como fueron 30.000, no fueron 30.000, ya lo dijimos ayer, corramos eso del medio, es este tema de la salida de Argentina en el Grupo de Lima. Y para mí, infiero, supongo, imagino que la gente que estaba a favor y en contra no entiende mucho de qué se trata, pero como es estar en oposición, por estar en oposición se mandan con todo. Para eso estás vos, para que nos explique a nosotros que no entendemos mucho qué es esto de la salida del Grupo de Lima, nos favorece, no nos favorece, es una movida política y eso dio nacimiento a otro hashtag que es Argenzuela, que la verdad ya las tengo por el piso, entre Perón y Chetoslovaquia, ahora Argenzuela, y la verdad estoy un tanto cansado de que siempre todo sea monotemático. ¿Nos explicas, Aye, por favor? Por favor, sí. Hay varias cosas para empezar a aclarar. Me parece que el tema del Grupo de Lima son de esos temas que merecen una recapitular para entender, ¿no? Porque es como vos bien planteás, estar en contra o que nos enoje una salida de un bloque regional por alguna razón, puede tener que ver con que estamos en contra de esa política o puede tener que ver con que no sabemos qué pasaba en ese bloque o con que sencillamente estamos en contra por oposición misma, que es algo que aparece mucho en las redes sociales. El Grupo de Lima, en el gobierno de Mauricio Macri, vamos a ubicarnos, viajemos un cachito atrás en el tiempo, un pasado cercano, tuvo una amplia y una activa participación, fue bastante activo, se estableció en una declaración que se firmó el 8 de agosto del año 2017 en un documento, en varios documentos, donde básicamente se reunieron, si no me equivoco, 13 países de América Latina, en Lima, por supuesto, bajo una idea, ¿no? Con una idea que era plantear lo que estaba pasando en Venezuela en relación a su situación política y de derechos humanos. En una mirada, en bloque regional, sumamente crítica y también de una cierta apertura política a la intervención, no quiero decir intervención, voy a borrar la palabra que acabo de decir, de participación de Estados Unidos. Bien. Hasta ahí estamos bien. Bien. Si uno entiende un poco la historia política de Alberto Fernández y cómo Alberto Fernández comprende las unidades dentro de América del Sur y América Latina, la sorpresa de la salida del Grupo de Lima no debería existir. Digo, no es una noticia que a los que más o menos le vamos siguiendo el tren de la política internacional que está planteando Alberto Fernández desde que asumió, nos genera algún tipo de sorpresa. De hecho, lo raro y lo sorpresivo era que Argentina siga participando en el Grupo de Lima. ¿Y por qué? En los últimos años, como yo te decía recién, el objetivo primero y principal del Grupo de Lima era interferir, opinar, posicionarse políticamente sobre lo que pasaba en Venezuela con una mirada de Venezuela régimen. ¿Sí? Ok. Alberto Fernández desde el primer día que no tiene una posición de abrazo total con las políticas de Nicolás Maduro, eso también hay que aclararlo, ha sido crítico, ha tenido varios idas y vueltas con Maduro. Maduro se ha enojado con el gobierno de Alberto Fernández, porque Alberto Fernández sí ha planteado y señalado cosas que pasan en Venezuela y que no le resultan tampoco de empatía política o de agregado. Ahora, de ahí a cerrar filas con el Grupo de Lima, que es un grupo que está pensado desde una lógica política macrista, es otro plan. Además, Alberto Fernández lo dijo hace un par de días también atrás, dijo, el Grupo de Lima es un grupo que se pensó desde un lugar ideológico y hasta intervencionista. Entonces, no nos representa a nosotros, nuestro gobierno, digamos, no firma acuerdos con el Grupo de Lima, no está de acuerdo con el Grupo de Lima y siempre él planteó que para verdaderos procesos de transformación en América del Sur y en América Latina estaba Luna Sur. Y en otra instancia el Grupo Puebla, que también es, ideológicamente, si se quiere, vereda opuesta al Grupo de Lima. El Grupo de Puebla es un grupo que Alberto Fernández preside, digamos, que lidera sin ningún tipo de dudas. Entonces, la sorpresa por la salida del Grupo de Lima no debería existir, si más o menos entendemos el juego. En ese grupo se ha motorizado, por ejemplo, el protagonismo, de hecho, seguramente lo vemos en imágenes, porque con la pródula se estábamos piloteando un rato antes de salir al aire, vemos en imágenes a Guaidó y a toda la connotación política que tiene la figura de Guaidó en Venezuela, que sabemos que también que él baja, si se quiere, los planteos políticos que hace Estados Unidos sobre las políticas venezolanas. Entonces, insisto, no me parece una sorpresa. Digo, después, por ahí la comunicación y la manera que tuvo Felipe Solá, la podemos conversar, pero que Cancillería salga a decir, lo prometimos y lo cumplimos, no fuimos del Grupo de Lima, para mí tiene estricta relación con los planteos políticos que viene haciendo el gobierno de Alberto Fernández en relación a cómo se irimen y cómo se forman y se articulan las políticas a nivel regional. México forma parte de ese grupo, por ejemplo, y sabemos que México tiene una cercanía ideológico-política bastante fluida con Argentina. De hecho, hace pocos días, una semana o dos creo, Alberto Fernández estuvo allá con López Obrador y fueron bastante nutritivos esos intercambios, donde hay también acuerdos comerciales a futuro, además de los acuerdos políticos. Entonces, todavía en el Grupo de Lima quedan algunas contradicciones o países que decís, bueno, mirá, estás ahí todavía. Pero Argentina se fue, me parece a mí, en un gesto de concordancia con lo que propone en términos regionales. Ahora, el tema de Venezuela a mí me llama un poquito la atención, porque me parece que tenemos un montón de quilombos en Argentina mucho más relevantes, directos e importantes que resolver. Y veo mucha gente en redes, por ahí estoy demasiado encarajinado con el tema de redes, ¿no? Y de esta cuestión monotemática... Te enojaste con Twitter, Dani. Con Twitter, puntualmente. Estás enojado con Twitter y te va a llevar unos días, viste, que te agarra una furia. Sí, 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 la verdad que sí, pero me parece que lo cierro y ya se va. Pero, viste, el tema de Venezuela, y digo, no tenemos un montón de problemas nosotros más nuestros, entre comillas, y más cercanos, para preocuparnos que el tema de lo que está sucediendo en Venezuela, en un punto, y te hago una pregunta vinculado a esto, de un nene de cinco años, para que el que está del otro lado por él la política le pasa de costado, o no le gusta, o no la entiende, o no lo interpreta, todo es válido. Para nosotros, como país, ¿tiene algún tipo de desventaja habernos ido al Grupo de Lima? Yo ya sé que el precio de la carne igual va a ser lo que quiera, el precio de la nafta lo mismo, y lo mismo el precio del jardín. Me parece que no tiene que ver con esto, pero nosotros, ¿nos vemos favorecidos o beneficiados en algo así? Súper simple, te pregunto. Hay que ver, siempre hay que ver cuáles son los coletazos, viste, de las salidas de los bloques. Hay que ver qué le pasa con esta noticia, por ejemplo, bueno, sabemos que gobiernos ya no tienen una simpatía política con Argentina, que de todas maneras motorizan acuerdos económicos. Ejemplo, claro, Brasil. Hay que ver también qué dice o si es que dice algo Estados Unidos sobre la salida del Grupo de Lima. Hay que ver si eso después tiene impacto finalmente en acuerdos políticos bilaterales. Permitime, no le quiero bajar el precio a la salida del Grupo de Lima porque puedo pecar de ignorante, pero vamos a seguirlo, eso lo vamos a saber en las próximas semanas. No quiero dar una respuesta futurista y a errarle, pero no creo que el precio a pagar por la salida del Grupo de Lima sea lo que sí podría ser o la implicancia que podría tener otro tipo de armados de bloque con otros fines. El Grupo de Lima discutía casi unilateralmente el tema de Venezuela. Entonces me parece que en todo caso hay que ver ahí si beneficio perjudica a Argentina en relación a los países que están total y completamente en contra de las políticas venezolanas, ¿no? Habría que ver eso. Pero no me animo a contestarte, Dani. No, no, la verdad que, y tampoco podés hacerlo porque el devenir de los días y de esta decisión, la verdad, se van hirviendo a lo largo de los meses y de acuerdo a cómo pasa el año. Por más que uno no lo entienda, quizás una decisión así, sí después te puede pegar en el precio del maní. Digo, uno no sabe cuáles son los alcances o cuáles son las consecuencias de algo por ahí tan estructural como decir, bueno, de este conclave yo me voy o me bajo. Ahora, lo que veo también es que al haber mermado la atención mundial del capitalismo sobre Cuba, ese lugar lo ocupó Venezuela. Ok, tiene dos o tres motivos sobrados también, ¿no? Sí, Venezuela y tomar una posición política sobre Venezuela, ¿no? Tres puntos suspensivos, abajo dejo espacio, me pongo a pensar y vengo mañana a contestar. Porque es muy difícil. Ahora, me parece que todo el contexto de Venezuela es muy complejo. Sí creo que en Argentina, Venezuela Gate apareció como esas cosas en las que nos gusta caer a nosotros y a engrietar, ¿no? Como Venezuela dictadura o Venezuela revolución y no poder salir de esos conceptos. Tal cual. Que primero ni siquiera están contrapuestos, segundo no tienen directa implicancia con nuestras políticas, porque también otro error que cometemos los argentinos cuando hacemos ese tipo de lecturas es entender lo que pasa en Venezuela de la misma manera que entenderíamos algo que pasase acá, cuando en realidad toda la construcción política, todos los problemas en términos de libertades, de democracia, las críticas que se le hacen a Maduro, o la historia que tiene Venezuela en relación a eso y a sus procesos democráticos, son totalmente diferentes a los nuestros. Entonces, caer en qué opinamos o sentimos sobre Venezuela suele ser injusto, suele tener una lectura recontraparcial, solemos hablar al pedo, que no encuentro otra manera de decirlo, y ha caído Venezuela en el concepto grieta para mí, ¿no? El que está en contra de Maduro o a favor de Maduro. El que está a favor de Maduro es un, no sé, oficialista incurable, por decirlo de una manera elegante, y el que está en contra de Venezuela entonces es de derecha recalcitrante. Me parece que en el medio aparecen lecturas mucho más piadas para hacer sobre Venezuela, donde se le pueden hacer un montón de cuestionamientos al gobierno de Maduro que pueden estar buenos de hacer, pero siempre termina siendo una lectura media injusta, y más si caemos en el debate de tuitero. Sí, ni hablar. Sí, ni hablar. Y aparte son temas muy complejos. A mí me sucedió un hecho no similar porque nunca viajé a Venezuela, pero sí cuando viajé a Cuba. Y viste, Cuba es uno de esos países que la gente ha hablado históricamente sin el mínimo conocimiento de haber estado ahí desde un departamento en Palermo o una casa en González Catán. Da lo mismo, ¿no? Y gente teorizando y proyectando ideas. No, porque en Cuba es así. Y la verdad, yo cuando viajé, estuve 15 días en Cuba, estuve bastante en La Habana, recorrí, alquilé, me acuerdo, con un amigo, una pequeña camionetita, recorrimos todo el país a lo largo, a lo ancho, y me cambió la visión. Y dije, no, tenés que estar acá para escucharlos, digo, en las posiciones que sean enfrentadas incluso. Pero ahí dije, no podés opinar desde lejos, desde tu casa, a través de un celular, encima con tierras y armados políticos sociales muy complejos, digo, no es tan simple, es muy diferente. Sí, y Cuba ni hablar además, porque también encima nos metemos a cuestionar un sistema que no es propio, con una historia política que no es propia. Una idiosincrasia totalmente distinta también. Por supuesto, y lo que podríamos hacer nosotros si nos ponemos a revisar y a repensar con ese mismo nivel qué pasa con nuestro sistema, ¿no? Con el sistema capitalista, pero, por eso, qué sé yo. Para mí esos debates son medio acéfalos. Digo, sin caer en decir, no hablen de lo que no sepan y cállense, porque no, porque uno puede opinar, uno puede tener una lectura recortada de algo, decir, che, esto no me copa, me copa. Después me parece que el análisis en profundidad, sobre todo de Venezuela, estrictos analistas internacionales, incluso pueden estar, haberse leído todo, haber ido a Venezuela 800 millones de veces, y después venir y decir algo que termina siendo un poco, termina viendo la posición política de uno, ¿no? Uno termina avalando o criticando, según también nuestro propio filtro moral y ético de la política. Entonces, yo trato de no caer en las opiniones, trato tipo de información, ¿entendés? Bueno, Venezuela tiene graves problemas económicos, Venezuela tiene graves problemas inflacionarios, de empleo, tiene muchas denuncias de medios sesgados por falta de libertad de expresión, tiene una advertencia importante de Bachelet, desde la ONU, señalando hasta hace poco, lo mató a Maduro hace menos de un año, hablando de falta de libertad de expresión en Venezuela. Venezuela no es un país tampoco, el país que Guaidó denuncia, que Estados Unidos intenta intervenir constantemente, Venezuela ha sido desfinanciado, ha sido cercado políticamente también, hay que jugar también en ese baile, ¿no? Con las primeras potencias intentando meterse ahí adentro. Hay muchos intereses militares regionales que también atraviesan el conflicto de Venezuela. Digo, podemos estar hablando horas de Venezuela y la gente que sabe realmente podría hacerlo. Yo lo que creo que acá, en el debate de pasillo argentino, Venezuela apareció como un componente para la grieta, ¿no? A favor o en contra. Y ahí está el problema. Por eso creo que lo de la salida de Argentina en el Grupo de Lima está siendo una lectura rara, errada. No tiene, digamos, no hay rareza en que Alberto Fernández haya tomado la decisión de retirarse del Grupo de Lima. No hay rareza, digamos. No hay contradicción política. Puedes estar a favor, puedes estar en contra, te puede parecer bien, te puede parecer mal. Es consecuente con lo que él viene planteando. Menos mal que estás vos, Ache, para explicar estas cosas. Por Dios, qué quilombo me haría yo. No entendía nada. Ahora me quedo todo absolutamente más claro. Te mandamos un beso gigantesco. Gracias por estar hoy, día jueves. Y bueno, que disfrutes el resto de la jornada, así como está, ¿eh? Velocidad crucero, alguna cosita, algún tecito y no mucho más. ¿No viste que te hablo más lento hoy? Sí, sí, lo entiendo. Pausado, lento, de acuerdo al día. Gracias, Ache. Beso gigante. Un beso a todos. Me quedo escuchando música. Muchas gracias. Ahí pasaba nuestra compañera Yelen Berdiñas. Y el tema de Venezuela es otro tema de análisis. Lo que yo no entiendo es a veces por qué se les va la vida en la opinión de un país que está lejos. Digo, a vos no te toca en lo absoluto. Si querés pensar en la patria grande y tenés una mirada un poco más abarcativa, perfecto. Pero no te preocupa más si no hay luz en tu barrio, si la calle está rota. Digo, las cosas que son más inmediatas. A mí, la verdad. Y que suene, por favor, con mucho respeto. Pero antes que interesarme en la realidad venezolana, trato de pensar primero la que me rodea en un primer anillo de contexto, que es donde yo vivo y que es el conurbano. Después, si querés provincia de Buenos Aires, después toda la Argentina. ¿No? Uno va de anillo de contexto en anillo de contexto. Pero hoy por hoy, entre mis prioridades de preocupación, Venezuela es el punto número 50.000. De hecho, para mí no entra directamente. Pero todavía en redes parece que hay gente que la vida se les va en eso. Antes de ir a la tanda, les cuento. Pero después de la tanda, que va a venir en un par de minutos nada más, vamos a tener no un dossier, sino un informe de una mujer increíble, de una voz increíble, de una personalidad increíble, que fue Ella Fitzgerald. Vieron que hace dos semanas conté un poco la historia de Billie Holiday. Compartimos acá una película sobre la vida de Billie Holiday. Hace 3, 4, 5 meses atrás se estrenó un documental hecho por la BBC sobre la vida de Ella Fitzgerald, que se llama Just One of Those Things. Ese documental no está en ningún lado. La verdad, es imposible encontrarlo al día de hoy. Yo lo tengo. No solamente para compartírselo, sino para que a través de ese documental, que está atado a una noticia, que es su presentación, contemos un poco lo que fue la vida de Ella Fitzgerald y algo que es casi más importante, que podamos escuchar su música. Así que, si venimos maridando con el clima, con la música y con la tarde, por favor, no se pierdan ese informe que tenemos sobre la primera dama del jazz en un ratito nada más. Y hablando de damas, hablando de jazz, hablando de soul, hablando de Ieoka.